¡No está, no, por allá lo tiene! ¡Véngalo pues! ¡Sólo en la puerta, la puerta, la puerta, la puerta, la puerta! ¡La puerta! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasa con la puerta? ¡Traigan un cascado! ¡Traigan una máquina! ¡Pero muevan la puerta! ¡Ave María Santísima! ¡Y la puerta! ¡El muchacho está más que puesto! ¡Arrierita, arrierita, arrierita, arrierita! ¡Ja, ja, ja! ¡Véngalo, mijo! ¡Suéngalo! ¡Ay, el papo es el arrierita! ¡Este es un gran muchacho, mis amigos! ¡Muera ya! ¡Muera lo mismo! ¡Muera lo mismo! ¡Muera lo mismo! ¡Muera lo mismo! ¡Este es el último romano! ¡El último! ¡El último!